Bienvenidos a nuestro canal de Bitcoin for Humanity, aquí siempre hablando con gente interesante del ecosistema Bitcoin. Hoy tenemos de invitado a Omar López de España, es un educador de Bitcoin, generador de comunidad criptoid y confundador de BitChill, donde hacen soluciones de segunda capa de Bitcoin, así que esto va a ser interesante. Bueno, Omar, bienvenido al canal, gracias por aceptar la invitación. Nada, muchísimas gracias por invitarme, un placer, de hecho conozco Blockchain for Humanity desde el 2018-2019, que ahora ya Bitcoin for Humanity, pero vamos, que encantado de estar por aquí. Bueno, obvia pregunta primera, como siempre, cuéntame algo de la historia tuya con Bitcoin, ¿qué hacías antes? ¿Cómo conociste Bitcoin y cómo te llevó a hacer todo lo que haces ahora? Pues yo vengo del punto de la joyería, que nada tiene que ver, ¿vale? O sea, yo, empresa familiar de joyería, de plata, de ser comercial, de ir a vender a las joyerías, lo que son sortijas, cadenas, cosas de estas. Ahí estuve muchos años, luego me puse en la parte de como de actualizar o de hacer un poco más digital la empresa, de hacer que si redes sociales, página web, que los comerciales fueran con un ordenador, con un portátil, en vez de con un boli y las hojas estas de calco que había antes. Entonces yo todo eso me encargué de esa parte hasta que llegó un momento que no me gustaba, era todo muy rutina y no hacía nada. Y me lo dejé y me puse a aprender tema de hackinético, de administrador de sistemas, cosas de esas. Y al mismo tiempo, no sé muy bien por qué, me puse a aprender un poco qué era el dinero. Entonces, de unir las dos piezas, acabé llegando a un libro que se llamaba Bitcoin, que yo no tenía ni idea de qué era, pero bueno, me puse a leerlo en plan de, bueno, esto lo poco que sé debe ser para comprar riñones, contratar sicarios y comprar drogas, ¿vale? Era lo poco que sabía de Bitcoin. Y en ese libro pues veías que no tenía nada que ver con todo eso. Era en plan de, bueno, pero si esto es un programita que puedo dejar un ordenador funcionando y me recompensa. Y bueno, no tenía mucha idea, pero ahí me puse a investigar un poco más. Sí que tuve el problema de que empecé por altcoins, porque claro, yo cuando entré en el 2017 ya Bitcoin estaba súper caro, ya costaba 1.500 dólares, ya como nada, ya se ha perdido el tren, vamos a comprar altcoins, que fijo que alguna llega a los 1.500 dólares. Ahí es cuando la lié, evidentemente, o sea, es como el proceso este de mucha gente de empezar por las altcoins, darte cuenta que lo has perdido todo y que has hecho el capullo y luego ya dices, espera, espera, que aquí lo interesante es Bitcoin, ¿vale? No el resto. Entonces fue así un poco como llegué de casualidad, podríamos decir, sin tener ayuda, sin nadie que me dijera que Bitcoin sirve para hacerte rico, ni nada por el estilo. O sea, estoy aquí de casualidad. Wow. Bueno, y cuéntame lo de la comunidad tuya y además, ¿qué te motivó generar una comunidad y educar sobre Bitcoin? Pues no pasar por todos los problemas que pasé yo, porque yo caí en lo de, bueno, caí, me metí en altcoins, lo perdí todo en altcoins, eran estafas, sabía de todo, perdí dinero también en un exchange como Cryptopia, que se hackeó de un día para otro, perdí dinero metiéndome en minería en la nube, perdí dinero minando yo físicamente Ethereum, es como que perdí dinero de todas las maneras posibles, ¿vale? Y llegó un momento que dije, a ver, voy a hacer que la gente no pase por lo mismo que yo he pasado. Si ya he perdido yo el dinero, no hace falta que lo pierda nadie más. Entonces, en ese sentido, por eso creé la comunidad, para decir, oye, venid, os explico qué es lo que hay que hacer, qué es Bitcoin de verdad, cómo funciona, para que no perdáis tiempo y dinero como hice yo. Entonces, claro, la comunidad que tengo ahora es de Bitcoin y DeFi, lo que es finanzas descentralizadas sobre Rookstock, solamente sobre Rookstock, entonces es como muy tranquilito, ¿vale? O sea, nada de meternos en cosas locas de minería en la nube, ni altcoins, ni hacer trading, ni buscar la gema que te voy a hacer el porcient. Entonces, voy más a la parte de reserva de valor, de un ahorro, de hecho me lo dice la gente que soy conservador, y yo, tío, conservador estando en Bitcoin creo que no puede ser, ¿vale? Pero van por ahí los tiros, eso es para que la gente no pase por los mismos problemas que pasé yo al estar solo. ¿Y si puedes explicar rápidamente lo que es Rookstock para los que no saben aún? Pues una cadena lateral construida sobre Bitcoin que permite las finanzas descentralizadas, es como traernos Ethereum a Bitcoin, por decirlo de alguna manera. ¿Y qué tiene de bueno Rookstock? Pues tiene dos piezas que a mí me encantan, una de ellas es que no tiene token propio, o sea, no hay un token con el que se paguen las comisiones y nada por el estilo, se paga con RBTC y para tú tener RBTC tienes que bloquear BTC, entonces es 1-1. Ahora mismo creo que había unos 3.000 Bitcoin bloqueados y por eso hay 3.000 Bitcoin que son RBTC de Rookstock. Eso es una maravilla, o sea, lo de pagar el gas realmente con Bitcoin es una maravilla. Y la segunda pieza clave que es el Merchant Mining, que es que el 80% de las comisiones de Rookstock se lo llevan los mineros de Bitcoin. Entonces es una cadena lateral que está ayudando a Bitcoin, o sea, está apoyando lo que es la red principal, a mí eso me encanta. Entonces yo por eso estoy muy metido por Rookstock, me encanta y lo he dicho, yo dentro de mi comunidad solamente hablo de Bitcoin y de Rookstock, lo que son finanzas descentralizadas en Rookstock. Bueno, ¿y cuáles son las principales actividades de esta comunidad? Pues hay cursos, hay masterclass todos los miércoles, hago un noticiario todos los domingos, hacemos dos reuniones a la semana entre los socios, ahora mismo somos unos 120, 125 socios, entonces sí que hacemos muchas reuniones, hay soporte, pues tenemos Discord y hay cualquier duda que tenga la gente se responda al momento, ya sea yo o otros socios, nos encanta, o sea, nos encanta ayudar a la gente y con cualquier duda que haya, pues la gente sabe que están acompañados, o sea, que no están solos. Lo que me pasó a mí al principio, en el 2017, de empezar solo y estar perdido, no saber muy bien qué hacer, aquí es lo contrario, aquí estás rodeado de gente y eso es lo mejor que tiene la comunidad. Los cursos, pues debe ser como un 20% de la comunidad, o sea, es muy poquito, realmente el que entra aquí no es por decir, venga, me voy a hacer un curso, es por todos los socios y por toda la comunidad que se ha generado en torno a esta, pues eso, en torno a Cryptoid, que lo mejor que tiene la comunidad son los socios, no soy ni yo, ni los cursos, ni nada por el estilo, son los socios y el apoyo que hay entre todos. O sea, los socios son, ¿qué clase de gente? ¿Son gente que se apunta a la comunidad para saber de Bitcoin o son ya los conocedores de Bitcoin, digamos? ¿Qué perfil hay de...? Al revés, el perfil es gente que no tiene ni idea de Bitcoin, que quiere empezar a comprar, que sí que le suena de, oye, quiero diversificar un poco, que es gente de 40, 45 años, o sea, de hecho la media de edad creo que estamos en 45 o 50 años, o sea, no es la típica comunidad de Crypto Bros y nada por el estilo, entonces es gente que ya tienen su empresa, ya son, pues eso, inversores, tienen su porfolio y quieren como diversificar, decir, oye, esto de Bitcoin me suena, ¿vale? Me gusta, tiene buena pinta, pero no tengo ni idea de por dónde empezar. Entonces lo que se hace en la comunidad es enseñarles qué es Bitcoin, cómo comprarlo, dónde comprarlo, cómo hacer autocustodia en tu propio monedero, que no lo dejes en los exchanges, vienen a ser un poco todos los pasos desde cero, o sea, literalmente desde cero. Sí que lo de siempre, claro, como la comunidad ya tiene cuatro años, pues hay gente que ha aprendido mucho y ya está más arriba, ¿vale? Entonces sí que ya saben un poco más, pero la gente que entra nueva es eso, es gente que no tiene ni idea de Bitcoin, que empieza pues desde cero. ¿Cómo se pueden buscar o cómo se puede uno apuntar a esa comunidad? Cryptoid.club, esa es la página, además tengo un newsletter que os podéis apuntar de manera gratuita y ahí voy contando cosas de Bitcoin, experiencias, aparte voy hablando de lo que hacemos dentro de la comunidad de Cryptoid y directamente en la página ya se puede, o sea, Cryptoid.club, que de hecho en breve os va a cambiar el nombre, pero bueno, que aunque entréis por Cryptoid.club se puede, ¿vale? O sea, vais a poder entrar igual. Bueno, ¿qué diferencias o similitudes puede tener una comunidad de España respecto a una comunidad en Latinoamérica? Varía muchísimo porque aquí en España se ve más como inversión o como especulación, sin embargo en Latinoamérica lo veis más como supervivencia, ¿vale? O sea, nosotros aquí, quieras que no, tenemos euros, es una moneda muy fuerte a pesar de que hayamos tenido 7, 8, 10% de inflación estos últimos años, pero claro, cualquier país de Sudamérica le dices que un 10% de inflación anual y lo firmáis ahora mismo sobre la marcha, ¿vale? Entonces, claro, es totalmente distinto. Nosotros aquí, la gente en España, le da igual Bitcoin, o sea, de hecho la mayor parte de la gente lo ve como especulación o como si fuera una estafa. Entonces varía totalmente. También es verdad que dentro de mi comunidad sí que hemos alguna persona de Venezuela, de Colombia, de Argentina, entonces es una pasada el poder ver los puntos de vista totalmente distintos. Nosotros aquí es más especulación o más inversión, una reserva de valor, y vosotros lo veis como para protegeros de los gobiernos y de las monedas de mierda literalmente que tenéis. Entonces funciona de manera totalmente distinta. Yo esto lo veo mucho con protocolos como Tropicus, que no sé si lo conocéis, que te permite hacer depósitos y por otro lado pedir préstamos. Lo hablo con Diego Mazo muchas veces, de que aquí en España lo que hacemos es hacer el depósito, el depósito para obtener la rentabilidad. En Latinoamérica lo que hacen es pedir los préstamos. Entonces es como que ves que es totalmente distinto cómo se puede ver Bitcoin aquí en España a cómo se puede ver Bitcoin en Sudamérica. Y ya no solo Bitcoin, sino las stablecoins también. Nosotros aquí en España, stablecoins, no necesitamos porque dentro que cabe tenemos el euro, ¿vale? O sea, funciona muy bien. Pero por Sudamérica necesitáis estar en stablecoins mucho tiempo porque si no os cruje. O sea, no podéis estar en pesos ni en bolívares. O sea, no se puede. Excelente. Es tal cual. Aquí es más la necesidad y allá será más la curiosidad. Curiosidad de inversión, ¿vale? O sea, algo así, efectivamente. Bueno, ¿y qué es eso de pasarte de ser educador a ser un builder, de estas soluciones que están haciendo con Bitseals? Háblame de la solución que están desarrollando sobre Bitcoin. ¿Y cómo te pasaste de ser un educador a eso? Pues también de casualidad. O sea, literalmente de casualidad porque hubo un hackathon en enero creo que fue. Sí, creo que fue en enero de este año. Hubo un hackathon en Madrid que patrocinaba Rookstock y tenía tres amigos que iban a ir, ¿vale? Y los tres eran desarrolladores. Uno de Smart Contract, otro de Frontend y otro de Backend. Y me escribió uno y me dijo, oye, tío, ¿por qué no te vienes? Que tú de Rookstock sabes mucho y tal. Y yo, tío, que yo no programo. Yo no tengo ni idea de programar. O sea, no sé. Me dice, no, pero si programarnos no hay ningún problema. Si nosotros los tres somos programadores. A esto ya estamos nosotros. Claro, yo me quedé en plan de, pero entonces, ¿qué necesitáis? Si es un hackathon. O sea, yo siempre pensé que un hackathon era para ir a teclear código, ¿vale? Me dice, no, no. Lo que necesitamos es la idea, el marketing, cosas así. Y dije, bueno, venga, vale, me voy. O sea, va a ser mi primer hackathon. No tengo ni idea de qué va a pasar ahí ni nada, pero venga, me voy. Y justo cuando estábamos hablando todo esto, me escribió Diego Mazo, cofundador de Tropicus, de, oye, me voy a ir a esta hackathon. ¿Conoces algún equipo o tal? Y yo, pues mira, es nuestro. Ya está. O sea, vente con nosotros. Y ya tenemos el equipo de tres desarrolladores. Diego, pues parte de UX, de ver cómo funciona todo. Y yo la parte de marketing o producto. Entonces, hicimos un equipo brutal, sin querer. O sea, lo mismo, de casualidad. Fuimos al hackathon, lo ganamos, con una idea que ahora te explico de qué va. Ganamos el hackathon y nos presentamos a las becas de Rookstock. Y lo mismo, en las becas de Rookstock, pues la ganamos y nos dieron una beca para desarrollar el proyecto. Lo mismo, no nos lo creíamos. En plan de, joder, que hemos ido a un hackathon de a ver qué pasa y resulta que al final lo hemos ganado y nos han dado una beca. O sea, espectacular, ¿vale? Claro, y nosotros ahora ya estamos haciendo lo que es el proyecto. O sea, llevamos ya como 6-7 meses los desarrolladores ahí escribiendo código sin parar. Ya en Testnet ya está funcionando. Y ahora en 1 o 2 meses queremos sacarla ya a Mainnet. La solución es un DCA, un dólar cost average. O sea, lo que viene a ser comprar todas las semanas o todos los meses una cifra exacta. Siempre lo mismo, independientemente de que el precio suba o baje. Y es un DCA de DOC, de dólar on chain, a RBTC. O sea, está todo creado encima de Rookstock. Entonces tú ahí metes tu dinero, yo que sé, metes mil dólares, deja los mil dólares que se vayan comprando y mientras no se está comprando depositamos ese dinero en Tropicus. Entonces vas a ir generando un 6-7% de rentabilidad sin que tú hagas nada. O sea, de cara a ti es todo totalmente transparente. Es una solución pensada para gente que quieren invertir, sí que quieren ir poco a poco, pero no quieren complicarse con que si lo meto aquí, lo meto en el otro lado. Aquí directamente lo metes dentro de BitChill y es una especie como de banco, de venga, déjalo ahí dentro, te va a ir comprando Bitcoin y te va a ir generando rendimiento. Todo transparente de cara al usuario. ¡Wow! Excelente, excelente la solución. ¿Cuánto genera el interés, me dijiste? Entre un 6-7% porque lo que hacemos es coger el interés de Tropicus y mira, te digo exactamente en cuánto está ahora, porque tiramos de Tropicus, un 7-52% está pagando ahora. Pues sería un 7-52% que te está pagando a los DOC que no estén cambiándose en ese momento a RBTC. Entonces claro, es como, oye, me saco un 7-52% de interés anual, que está muy bien y mientras voy haciendo el DCA. O sea, te despreocupas totalmente. Ya. No, es mucho mejor que un banco porque si te dicen, te dan un no sé cuánto y ni siquiera está incluido lo de la inflación, los gastos bancarios y todo esto, lo que tienes que pagar, que al final de lo que te dicen que te dan, no es que ganaste algo, sino que pierdes encima. Así que... Claro. Nosotros aquí damos el interés total de Tropicus, el 7-52%, estamos mirando a ver si nosotros nos quedamos un poco, un 0,30, 0,40 de eso para monetizar, pero nosotros ahora mismo donde monetizamos es que cobramos el 1% del cambio. O sea, de lo que es el cambio de DOC a RBTC, no se pagan las comisiones ni FIS ni nada, lo único que se paga es este 1%. Entonces claro, si vas a cambiar 15, 20, 30 dólares, te sale hasta cuenta, porque pagas eso y te olvidas de los FIS de la red de Rookstock y te olvidas de todo. Excelente, excelente. Y esto está ahora en Testnet, me dijiste. ¿Cuándo va a estar? Ya está en Testnet. ¿Cuándo va a estar operativo? Se supone que en uno o dos meses. En uno o dos meses debería de estar ya funcionando en Mainnet. De hecho, el que lo quiera probar, pues podéis entrar en testnet.bitseal.app. O sea, lo que es ese dominio ya está funcionando y se puede jugar con ello, pero en Testnet. Que de hecho, llevamos en Testnet como dos o tres meses, hemos cambiado un montón de cosas, de feedback de la gente. Y ahora pues eso, estamos como un poco ya afinando la última parte para ya acabar de lanzarlo en Mainnet. Que tenemos unas ganas que no veas, claro. Sí, eso va a ser excelente. Entonces, bueno, ya teniéndote aquí desde España, cuéntame cómo es la situación actual financiera, económica en España. ¿Cómo es esto? Porque claro, aquí en Latinoamérica es un desastre, pero España estaba relativamente siempre muy estable. ¿Cómo es ahora? Ha cambiado bastante. De hecho, hay muchos problemas con el tema del socialismo, de problemas con el dinero. Y ya no solamente España, es en Europa entera. O sea, por ejemplo, el otro día en Italia han subido los beneficios, lo que tienes que pagar de beneficios de impuestos, de criptos, del 26% al 42%. O sea, pagar un 42% es una auténtica animalada. O sea, tú ganas mil euros o mil dólares y les tienes que dar 420. O sea, es absurdo totalmente. Entonces, aquí está todo muy mal en ese sentido. O sea, tema de impuestos, todo esto está muy mal. El tema de la propiedad privada tampoco es que esté muy bollante, con muchas ocupaciones de inmuebles. La gente que tiene inmuebles no está ni alquilando porque tiene miedo a que se meta alguien y no le pague. Está todo bastante complicado en ese sentido. Y es como que nos lo dice un chico que tenemos en la comunidad que es de Venezuela, que nos dice, tíos, estáis yendo hacia lo que somos nosotros. O sea, todo eso que os está pasando, yo lo he vivido en primera persona en Venezuela, ¿vale? Cuidado, no vaya a ser que yo venga del futuro y sepa cómo va a acabar todo eso. Entonces, la cosa está fea, no está bonito. Y sobre todo eso, para encontrar un trabajador es muy difícil. La gente no quiere trabajar. Está muy complicado. O sea, visto desde fuera parece otra cosa, pero vamos, que está feo. ¿Cómo ves el tema de los CBDCs? ¿Hay alguna posibilidad de esto salga ahí? ¿Los gobiernos están apretando para que se haga una posibilidad? Si te sirve de algo, hace un mes o un mes y medio fui a un evento, un periódico del Confidencial, que fue la persona encargada de llevar toda la parte de los CBDCs de aquí de España. O sea, la persona que va a Europa a hablar de las CBDCs. La pregunta que le hicieron fue algo así como, ¿cuándo creéis que vamos a tener la CBDC? Y la chica dijo, ni idea. Dijo, bueno, pero dime una fecha, no sé, dime un mes, diez años, dime algo. Dice, no, no, ni idea. O sea, no tengo ni idea. Y esa es la persona que se encarga del todo el tema de las CBDCs. Y veías que no sabes si va a ser en dos años, en cinco o en cuánto. Entonces, a día de hoy, eso, pues tampoco me preocupa en exceso, porque ni ellos deben de saber muy bien cómo va el tema, pero sí que están trabajando en ello. Entonces, antes o después saldrá, pero yo qué sé, pues si es para el 2030, pues ya en el 2028 ya nos preocuparemos. Pero a corto plazo no tiene pinta, ¿eh? Bueno, mejor, mejor que mejor, porque esto sí es un peligro. Bueno, Omar, última pregunta que tengo para ti es, que se lo hago a todo mundo aquí en este canal, ¿qué significa Bitcoin personalmente para ti? Riqueza inconfiscable. Esa viene a ser como la respuesta rápida cuando me hacen esa pregunta. Es una riqueza que yo puedo tener y que nadie me puede quitar. Siempre y cuando lo tengas en tu propio monedero. No lo tengas en un exchange y piensas que es riqueza inconfiscable, evidentemente. Pero es eso, es una riqueza que yo puedo tener y que ya se puede poner para arriba o para abajo el estado, que si yo no le doy las palabras, no me lo puede quitar. Entonces, eso es como la principal. Y luego, pues eso, un medio, una herramienta que me permite enviar desde aquí a España a ti, a Iván, 50 euros, 50 dólares, sin intermediarios, sin nadie en el medio, sin tener que pedir explicaciones a nadie, sin tener que pedir permiso y que recibas el dinero en 10 minutos es algo que nunca el ser humano ha tenido. O sea, siempre que hemos querido mover dinero a hacer algo, dependemos de un tercero que nos dé permiso. Ahora no, ahora es yo te lo envío, lo tienes tú y se acabó, no hay más. Para mí eso también es pura magia, o sea, poder enviar riqueza de una parte del mundo al otro, así de sencillo, es magia. Bueno, excelente, me quedo con lo de pura magia. Sí, es que es magia. Bueno, muchísimas gracias, Omar. Espero verte por ahí, si en algún día podemos coincidir en alguna conferencia, sería genial. Te deseo todo lo mejor para la solución. Y bueno, suerte con el cambio de nombre. Sí, 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 que ya se viene en dos o tres días, ya se viene el cambio, ya está todo preparado. Bueno, muchísimas gracias una vez más. Nos vemos. Nada, muchas gracias a ti, Iván, por invitarme y un placer estar por aquí.